Vamos a continuar con la entrevista en exclusiva con Belinda desde Madrid, España. Fíjense que ahí la cantante nos dejó ver su lado más sensible al relatar cómo tuvo que alejarse de las redes sociales para reencontrarse por un tiempo, negándose también a cumplir las expectativas marcadas por la sociedad y sobre todo a soportar de una manera muy fuerte violencia de género. Vamos a escucharla. Escuché también que recientemente tú también habías dejado un poco las redes sociales y que habías creado mucho más conciencia, a lo mejor te habías vuelto mucho más alerta de las situaciones. ¿Cómo lo sentiste, Beli? ¿Qué era esa parte que necesitabas, esta parte de claridad, dejando un poco estas redes? Pues me sentí muy bien porque eso es sano, no solamente por mí, sino creo que por todos y todas. Lo recomiendo que de repente, no es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más porque nunca terminamos de conocernos. Nunca, nunca, nunca. Y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad y ya te das cuenta que cuando te metes a la red social es para buscar cosas en específico, cosas que te interesan. Los personajes creen que van a cambiar sus vidas, pero poco a poco ese paraíso que tú crees que va a ser una realidad se vuelve a lo mejor una parte muy, muy oscura. Un infierno. No todo lo que parece es lo que es. Así es. No todo, cuando te pintan algo maravilloso. Ay, no, sí, esto es increíble y mucha palabra, mucha... Sí, sí. Y al final las cosas no son lo que parecen. Yo creo que al final así es la naturaleza de los seres humanos. Tú en un momento escribiste algo que ha sido, sí, un precedente muy importante. Lo voy a leer en verdad, porque las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera. Es así. ¿Qué quiere la sociedad y más de las mujeres? Cómo juzgan sin conocer, cómo atacan. Es algo muy lamentable, es doloroso y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz, no quedarse calladas, aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callada. Así es. Hay veces que las palabras son importantes, hay que saber utilizarlas, hay que saber cómo hablar para no herir a personas o... es difícil, la palabra no, no puedes hablar por hablar, tienes que saber lo que dices. Y también una de las declaraciones, también lo vuelvo a repetir, bien poderosas, porque lo haces por ti y por muchas mujeres y por muchas personas que están allá afuera. Desafortunadamente, se ha traspasado una barrera de respeto, donde tú, y te cito, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí. ¿Cuáles son los límites, Beli? No, están... el respeto, el respeto es lo más importante. Yo no puedo llegar a juzgar a alguien si no lo conozco, yo si no te conozco no puedo juzgarte, ni por cómo te ves, ni por cómo estás vestida, ni cómo estás maquillada, tienes que respetar. Hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto, de cómo hablarle a la otra persona para no herir susceptibilidades. Lo que trato de transmitir es amor, es paz, es buena energía, son cosas bonitas. Claro que me enojo, claro que tengo carácter, claro que soy una mujer que si de repente veo que hay una injusticia, voy y soy capaz de lo que sea, porque odio las injusticias en esta vida y más. Soy muy guerrera cuando tengo que ser guerrera, pero también soy muy sensible. También soy una mujer con un corazón, también tengo sentimientos, no soy de piedra, tengo un corazón a flor de piel y soy igual de ser humano que cualquiera. Yo agradezco en verdad a Belinda lo sincera que fue en este aspecto, porque estamos hablando de una mujer que en verdad en un momento dijo estoy siendo juzgada, estoy siendo víctima de violencia de género, me están exigiendo mucho como mujer, deja al artista de por medio. Y está demandando, ¿verdad? No. No a nadie, a nadie. No, 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 ella habla de que tiene paz. Ahí notas tú la clase y el estilo y realmente hay que decirlo, porque cuando dice cuando no tienes nada bueno que decir, callar es lo mejor y creo ciegamente en lo que ella está diciendo y también... A ver, Lalo, a ver, tú crees ciegamente en lo que Belinda dice, que si no tienes algo bueno que decir de algo, lo mejor es callar. Sí. Tú lo estás diciendo, Eduardo, si te hablas mal de la gente todos los días. No, yo no hablo, perdóname, hermano, no, yo documentado digo y juzgo lo que leo. Pero hablas mal todos los días en este programa de los compañeros del medio artístico. No, no hablo mal, no hablo mal. A quien yo en ocasiones tengo que salir a defender. En defensa, ¿no? Sí. No hablo mal, no, 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 no. Pero bueno, continúa, no, 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 no. Voy viendo, voy viendo. Mira, creo que aquí una mujer que ha sido tan juzgada, tan dañada, tan señalada y que lo veíamos, lo veíamos en las redes sociales de nuestro programa, en Twitter en general, cuando de repente decían, ay, es que esta mujer, ta, 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 la empezaban a tirar y decían, veas, el grosso o la mayoría de personas eran mujeres que atacaban a otra mujer por el hecho de supuestamente no querer entregar un anillo que a nadie nos consta ni nos compete y tomando partido cuando ni la conocen. Entonces, realmente juzgar y atacar a una persona cuando no la conoces por lo que dice una persona o lo que creemos que es esa persona, creo que no es correcto. O sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ella. Además, las redes sociales es el odiadero hecho profesión. Ahí la gente hace lo que se aporta, se meten contigo, con tu familia, con todo mundo, ¿no? Es una violencia, es una violencia, en verdad, como ella lo muestra. ¿Sabes qué? Y en ocasión los medios de comunicación y también las personas que están en las redes sociales son quienes generan ese odio, ¿no? Entiendo y se ve que lo está diciendo de manera muy sincera contigo, Mona, porque ella está explicando por qué se salió un rato de ese mundo virtual de ataques reales en su contra y también cuando, como dice Lalo, cuando ella dice, cuando no tienes nada bueno que decir de alguien, no lo digas, está hablando sin decir de que su silencio está guardando una situación que podría no favorecer a la persona en cuestión, es decir, a su ex. Exacto. Anodal. Anodal. Exacto. Y quitar estos estereotipos que siempre nos tienen ahí encasilladas a las mujeres de cómo debemos comportarnos frente a ciertas situaciones, frente a la sociedad, entre como si lo del anillo, si tienes hijo o no tienes hijo, si vives soltera, si tienes o tuviste 10 novios. Es muy, muy fuerte el peso que nos ponen encima, en verdad, y yo creo que lo que ella dice es una declaración muy, muy fuerte y para apoyar completamente. El día de mañana tenemos parte también de su entrevista donde ella nos dice cómo reacciona a, pues ahora sí que las situaciones llenas de tristeza en su vida y también cómo fue el duelo con la muerte de su abuela. Acuérdense que ya cumplió un poquito más de un año, pero aún así sigue doliéndole muchísimo. Hola. Gracias a Beli por esta confianza. Y gracias Beli por la confianza con mi amiga Mónica Noguera, pero también no exageremos tanto, nomás trono con el novio, no pasa nada. Bueno, pero fue... Es lo que no debería de, es lo que debe de pasar. O sea, debería de pasar trono con el novio y no pasa nada. No, a ver, Lalo, tú, por ejemplo, con tu pareja cuando terminaste, aquí venías cabizbajo, pero estoico todo el tiempo. Sí, claro, estoico. Pero el tema con los dos famosos tan famosos se volvió una locura. Ah, dice, tus divorcios, tú también aquí venías a trabajar. Es que imagínate, yo no, mira, rápido, una cosa, imagínate un truene de esa forma, porque fue inesperado para todos, se iban a, a ver, se iban a casar. Y además de eso, aumentale la violencia digital, la violencia de las personas. Yo creo que sí, estás devastado, ¿no? Entonces, bueno, nos explica el día de mañana cómo fue para ella salir de esta situación tan complicada. Uy, está bueno. Mónica se ha divorciado varias veces. Pues sí, pero... Estoy ya siempre, mi hermana. Yo como lucero. Viajadora entera.